Un hombre, que presuntamente era dueño de una empresa de logística para transporte de carga, fue encontrado asesinado a balazos. En los primeros minutos de ayer en una avenida de la ciudad, luego de ser plagiado el jueves en San Pedro, la Fiscalía General de Justicia en el Estado identificó al victimado como, Hugo Leza Gutiérrez, de 44 años, quien tenía su domicilio en el sector Ciudad Solidaridad, del norponiente de la capital región Montana. Según investigaciones de agentes ministeriales, Leza Gutiérrez conducía a su coche BMW por calles de la colonia Fuentes del Valle, de San Pedro, cuando siete pistoleros lo interceptaron con una camioneta y un auto, aproximadamente a las 20 horas del jueves. Un testigo denunció oportunamente, que el hombre fue subido forzadamente al vehículo de los captores, otros se llevaron su BMW y los demás se escoltaron con la camioneta. Pese a una movilización de policías de San Pedro, en las calles de Vía Setembre y Vía Flaminia, no fue posible ubicar a la víctima, ni a los delincuentes. También se unieron en la búsqueda elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Guardia Civil, sin resultados positivos. Posteriormente, a las 0.15 horas de ayer, automovilistas que transitaban por el Boulevard Antonio L. Rodríguez reportaron a un sujeto sin vida, a un lado de la carpeta asfáltica, casi en el cruce con el Puente Gonzalitos. Las autoridades determinaron más tarde, que se trataba de la persona secuestrada, que presentaba un impacto de bala en la cabeza y huellas de torturas. Asimismo, establecieron que lo asesinaron en la referida Vía Rápida, del Poniente de Monterrey, donde peritos localizaron un casquillo calibre. 45. El ahora obsiso, quien usaba tatuajes en los brazos, y vestía playera negra, pantalón de mezclilla y calcetines negros, carecía de calzado en el momento del hallazgo. Autoridades ministeriales buscaban definir el móvil de los hechos y encontrar el auto de lujo del ahora obsiso. En cuanto a su presencia en San Pedro, al ser plagiado, únicamente se mencionó que buscaba un domicilio en Fuentes del Valle, de acuerdo con la versión del testigo denunciante. Sus familiares reclamaron el cuerpo en el anfiteatro del Hospital Universitario, donde declararon que era propietario de un negocio de logística, que prestaba servicio a varias líneas de transporte de carga.